hola amigos cómo están espero que estén muy pero muy que muy bien hoy vamos a hacer un vídeo corto sobre la nueva dungeon que me lo estuvieron pidiendo y bueno si es hora de traérselos no se los había traído antes porque estoy bastante ocupado pero yo creo que ya podemos hacerlo vamos a ver cómo nos va vamos a ir 2 y 2 healers un tanque en dos dps realmente no interesa o sea para nosotros que ya estamos en un nivel alto esta dungeon no es difícil entonces podemos ir de esta forma pero obviamente la recomendación son tres buenos dps es un buen healer y un buen tanque entonces vamos a ver cómo nos va y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, entonces el primer boss, la recomendación es que lo tanqueen entre las mesas o por este lado, empiecen ahí tanqueándolo, no está mal, pero tienen que estar en la mitad listos para hacer esto, para meterse en la mesa, porque si no, van a morir. Entonces esa es la idea, que se metan en medio de la mesa y estén por este lado, de esta forma. Es igual por el otro lado, pero la idea es que lo tengan a esta altura, más o menos. Y lo vayan trayendo hacia acá. Tienen que esquivar todos los AOB del boss, porque si no los va a matar. Así ven, si ven que se los mata. Incluso a nosotros nos mata, entonces. Y cuando les diga que tienen que hacerse el lado opuesto de la mesa, intenten estar en el medio y utilizar Iron Wheel para que no mueran. Y esquivar esas bolas moradas, obviamente. Hacerse aquí, por ejemplo, en esta parte, está bien. En esta zona. Funciona bastante, solamente tienen que esquivar todo y estas bombas no se pueden despelear, tienen que separarse y aguantar. Entonces ya saben, tanquearlo por esta zona. La idea es que estén entre esta parte y esta parte de acá, listo. Entre esta parte y esta parte de acá. Y cuando él haga lo de go to the opposite table, significa que vayan al lado opuesto de la mesa. Utilicen Iron Wheel para poder liberarse del stun. El siguiente boss, el siguiente boss es un boss que mucha gente le ha costado. Pero realmente es bien sencillo. Dos cosas que tienen que tener en cuenta. Primero, tienen que interrumpir siempre, sí o sí. Y lo segundo es utilizar Iron Wheel para por si acaso quedan atrapados en el AOE. Y esquivar todas las skills, obviamente. La recomendación es que lo tanquen aquí en la entrada. Para que puedan ver la dirección de los tornados. Miren, eso lo tienen que esquivar. Esto lo tienen que interrumpir. Y acá cuando hice esto de back to face, tienen que darle la espalda a la... Tienen que darle la espalda. Así. Si ven, no me hace nada. Si le dan la espalda, no los va a stunear. Entonces tienen que darle la espalda para que no los stuneen. Aquí está, otra vez lo va a hacer. Son dos veces. Entonces acá lo único que hacemos es apuntarnos a nosotros mismos y darle a la espalda. Si ven, si le damos la espalda, no hay ningún problema. Y prácticamente esa es toda la pelea del segundo boss. Darle la espalda, interrumpir y esquivar. Y obviamente los tornados no se los pueden comer. En dado caso que no pueden darle la espalda y los stuneen. Utilice un Iron Will y ya está. Y en el último boss también les recomiendo utilizar Iron Will. Porque también hay varios stunes. Entonces les recomiendo que lo tengan equipado. Y mi recomendación es que lo toquen. En la parte de atrás. No aquí donde está en este momento. Sino a donde se va a mover ahorita. Póndale cuidado. Esto tienen que pararse en la línea verde para que no se cure. Listo. Así. Tienen que esquivar todos los AOE. Aquí los stuneen sacan unos caballos. Aquí tienen que matar uno de cada color. Entonces hagan de cuenta. Uno azul. Uno rojo. Uno azul. Uno rojo. Uno rojo. Uno azul. Por ejemplo acá nos stuneó. Porque matamos dos azules seguidos. Y nos stunea un montón de tiempo. Hasta que logramos matar al otro o quitarnos el stun. Esto solamente tienen que esquivarlo. No hay nada del otro mundo. Y acá sacó el clon. Lo único que hay que hacer es interrumpirlo y matarlo. No es difícil. Solamente interrumpen y matan al clon o matan al clon directamente y ya está. Y ya eso es todo. Lo que tienen que saber de esta dungeon. O me tocó otro juguete. Bueno esto es todo lo que tienen que saber de Evil Mansion Reverse. Si tienen alguna duda sobre las mecánicas déjenla en los comentarios. Que yo los leo y los respondo. Entonces ya saben. Si les gustó el video denle like, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo próximo video. Ya les tengo próximamente una guía de otra clase que también estaban pidiendo bastante. Que está por acá. Vamos a trabajar en eso y vamos a probarla más adelante. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Bye bye.